Florian Rey era el nombre artístico de Antonio Martínez del Castillo fue un director de cine español uno de los máximos representantes del cine mudo y de la industria cinematográfica española en la segunda república algunas de sus obras populares como Nobleza Baturra de 1935 o Morena Clara de 1936 protagonizadas por Inter-Argentina cosecharon un gran éxito que llevaron a competir incluso con la industria cinematográfica estadounidense y abrieron la posibilidad de desarrollar una industria de cine genuinamente española aunque fue abortada con el estallido de la guerra civil abandonó sus estudios de derecho en 1900 y trabajó en la redacción del diario zaragazano La Crónica de Aragón marchó a Madrid ingresando como redactor en la revista financiera tras el servicio militar regresa a Zaragoza en 1918 y empieza a trabajar en el diario de avisos y enviaba crónicas al diario madrileño La Correspondencia de España donde utilizaba el pseudónimo de Florian Rey En 1920 trabaja como actor en su primera película y al año siguiente es contratado para el elenco del Teatro Slavo poco después pasa a la compañía del Teatro de la Princesa En 1923 actúa en la película Marusa obteniendo un importante éxito que consolida su profesión como actor y comienza a dirigir en 1924 al adaptar al cine La Zarzuela la Revoltosa con el que consigue un gran éxito popular y tras esta cinta Florian Rey es contratado como director de doblajes en español en los estudios Paramount en Francia En 1927 descubre para el cine y con la que se casó a la actriz Imperio Argentina que protagoniza bajo su traducción la hermana Sanson Pizzo que ambos repetirán en el cine sinónimo En 1933 regresa a España Su primer fin plenamente sonoro es Sierra de Ronda Historia sobre bandoleros andaluces cargados de dramatismo En la etapa de la Segunda República Florian Rey madura a la idea de crear un cine nacional comercial basado en temas y formas populares El éxito de ese cine en los años 30 pudo competir con el llegado de Hollywood basándose en temas populares la estrella técnica y el gracejo del Imperio Argentina El director inaugura un periodo dorado con un cine de raíces costumbristas apoyados en el folclore y los mitos populares en números musicales arraigados en nuestra tradición y en una narrativa címica eficaz e inteligente La guerra civil truncó este fulgurante ascenso Florian de ideología conservadora aunque no francista e Imperio Argentina se trasladaron a Berlín Realizaron en Alemania dos películas Carmen la eutriana Revisión del mito de Carmen y la canción de Aysa Inicio del final de la relación entre Florian e Imperio Vuelta a España de la guerra Rodó las rodolas en 1940 protagonizada por Conchita Piquet un intento de mantener el cine costumbrista y popular también hizo Brindis a Manoleta en 1948 y Cuentos de la Lambo en 1950 inspirada en los cuentos de Washington y Irving fueron sus últimas obras valiosas no se adaptó al cine del franquismo y se retiró en 1927 porque no quiso resignarse a la clase de infracine que le obligaban a hacer de aquí surgió una actitud rebelde ante el régimen de Francisco Fran murió olvidado en 1960 Florian Rey pasará la historia por haber dirigido la que fue con toda seguridad primera obra maestra del cine español La aldea maldita cuyo guión escribió durante el retraje de otro cine emocionado por la desoladora visión del árido campo castellano la historia presenta una aldea castellana castigada por las malas cosechas continuas que obliga al éxito forzado de unos campesinos cristianos cuya vida está repleta de confrontaciones familiares amores rojos y luchas desesperadas contra las inclementes del tiempo constituyendo una descripción sobre la España rural miserada mezclada con drama familiar con honor y amor contrapuestos aunque fue rodada sin sonido Florian decidió viajar a París para aprovechar la recién nacida banta sonora y restrenarla con sonido de estudio la aldea maldita obra a caballo entre el cine y el sonoro fue una película socialmente comprometida retiradas veces considerada una de las mejores de su época en la un encontraciones effects ¡Gracias! 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 Acacia, ¿me dejarás el niño? Sí, mujer. Después... Bueno. ¿Qué? ¿Han llegado ya todos los motos? Sí, solo falta Luz y José. Anda, date prisa. Anda, dame un delantal y te ayudo a servir. Gracias. Hoy no podemos servir más que los amos de la casa. Uy, qué costumbres más raras tenéis en este pueblo. ¡Luisa! ¡Venga, tu mujer! Anda, dame un vaso con nosotros. Pero, ¿dónde está el vino? ¿Por qué está aquí esa mujer? Ahora acaba de llevarla. Ya sabéis que es costumbre que el Día del Santo sirvamos a los ciaos. Pero a los ciaos nada más. Eso quiere decir que estorbo. Tómalo como quieras. Adiós, Acacias. Y a vosotros ya os veré en el baile. ¡Chao! ¿Te ha molestado lo que he hecho? ¿A mí? Es que la quieres o es para llevármela a comprar y... ¿Qué te parece? La tompa de tu madre se ha enfadado conmigo. Y yo no quiero que se enfadea. Anda, hombre, que está esa gente sin bebé. Es verdad. Me olvidaba que estamos hoy de criados. ¿Qué? ¿Queréis yo un trago, eh? ¡Hombre! Vaya, este año sirvo yo la primera ronda. ¡Bien! ¡Bien! Acacia, el señor justo viene para aquí. ¿Con las chicas? Sí. Vaya, por la cosecha nueva. Y que no sea como la de los dos últimos años. ¡Tocad todo el madera! ¡Tocad tú también, Juan! Dejadme en paz y no seáis supersticiosos. ¡Juan! ¿Qué? ¿Se te ha pasado ya? Oye. Tu hermano justo viene para esta casa. ¿Mi hermano? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos de hacer? Recibirle con todos los honores. Recibele tú, yo me voy arriba. Tú te quedas aquí. Es mi hermano, ¿sabes? Anda, avisa al padre. ¿Qué hay justo? Vengo a ver al padre. Bueno, pero... Antes darás un abrazo a tu hermano. El padre está algo delicado justo. Y te agradeceré mucho que tengas cuidado con lo que le dices. Él se va a llevar una alegría muy grande. Por eso venga a tu casa, despida. Vamos. Bien, hija, bien. ¿Habéis oído vosotros? Mi hijo justo. Alabado sea Dios que nos lo trae. ¿Y mis nietas? Aquí están, padre. Me han dicho que sois muy hermosas. ¿A quién se parece? La Fuentisla tiene la misma cara de nuestra madre. ¿Verdad, justo? ¿Cuál de las dos es la Fuentisla? Yo, abuelo. Quiera Dios, hija mía, que hayas heredado de ella algo más que la hermosura. Tu tío Juan te dará unos zapcillos de coral que llevaba siempre puestos tu abuela. Gracias, abuelo. Y ahora, dejadme solo con justo. No, quedáos vosotras también. Siéntate cerca, hijo. Vi, ¿cómo, cómo van tus tierras? Como todas las del pueblo. Muy mal. Vaya, hombre. Claro. Las dos cosechas perdidas. Pero la que viene será buena. Sí. Pero yo no he sembrado. ¿Por qué? No tenía grano. ¿Por qué no me pediste? A usted tampoco le sobraba. Y además con dos brazos para todo. Orgullo. Siempre el orgullo. Siempre el orgullo. Siempre el orgullo. Secha nueva. Anda tú, Bernabé, empieza. Porque acabe la maldición que ha caído sobre la aldea. No digas blasfemias, Bernabé. Yo no creo en maldiciones. Solo creo en desgracias. Bueno, es igual. La cuestión es que se acabe. Bueno, bueno. Menos retórica y a beber. Vaya. Pues porque se acabe la desgracia el pueblo. Tío Lucas. ¡Tocad a dos madera! Otro brindis que nos han chafado. ¿Dónde se va? A ver a tu padre. No puede ser. Primero porque está con visita. Y después porque yo no quiero. Bueno, volveré. Cuanto más tarde mejor. Bueno, los sí yo. ¿A vosotros os importan poco las malas cosechas? Claro. Mientras esté abierta la bolsa del tío Lucas. Ande, váyase. Yo iré yo por su casa y arreglaremos lo del préstamo. Pero ya sabe lo que le dije. Que no lo sepa nunca mi padre. Anda, Juan. Dale un bocado. Pero dáselo en la nuez. Un bocado no. Pero un vaso vino sí que le vais a ofrecer al señor Lucas. Y vas a ser tú mismo. No tengo otra salida, padre. ¿Las chicas se quedarán en el pueblo? No. Las mandaré a Salamanca donde ya tienen acomodo. ¿A servir? ¿No te da miedo, hijo? ¿A lo que hemos llegado, hijas mías? Sí. A lo que hemos llegado, padre. Esta aldea está maldita. Quizá no hayamos sido buenos. Yo lo espero todo de Dios. Y yo. Pero no puedo condenar a los míos al hambre. Un pedazo de pan no les faltaría nunca en mi casa. Como limosna de manos de la acacia. Mis hijas no comerán nunca de ese pan. Pero orgullo. Siempre el orgullo. Tras polvorilla del año 1996, se retiró definitivamente y se dedicó a la hostelería en Alicante, regentando un menso. Murió arruinado. Sus restos mortales descansan en una fosa común del cementerio municipal. Casi la mitad de las películas se dan hoy por desaparecidos.